Hello, costas hermosas, bellas y preciosas, bienvenidas una vez más a mi canal Yo soy Maragala para los que no me conocen y si son nuevos para acá los invito a que se suscriban para que se sean parte de esta familia Bueno, costas hermosas, bellas y preciosas, aquí estamos un día más En el video de hoy, como vieron en el título, en la portada del video, voy a estar hablando ¿Dónde dejé mi teléfono? Ok, ahí está lo que voy a hablar Ok Yo aquí, que llegué de trabajo hace un rato, dije voy a grabar porque no tengo video para mañana domingo Voy a aprovecharle el sol porque llego temprano a mi casa y resulta que no hay sol No entiendo nada, pero bueno, cosas que pasan en Tampa Aunque bueno, ya son las 5 de la tarde, tengo que apurarme porque ahorita ya es de noche Y hablar despacio que ya siento que regresa el pasado y estoy, que parezco una ametralladora Bueno bebés, en el video de hoy voy a hablarles sobre 10 aspectos por los cuales soy afortunada de vivir en los Estados Unidos O sea, 10 cosas por las que deberían de vivir en Estados Unidos Sé que muchas de estas cosas que voy a hablar, o todas, están en varios países del mundo En todos los países del mundo, excepto en mi país de origen Pero bueno, nada, vamos a comenzar con el video Quédense hasta el final y espero que les guste Primer aspecto, el trabajo y el estudio Estados Unidos te brinda la posibilidad de trabajar en lo que quieras De estudiar lo que quieras, cualquier carrera Infinidades de cosas, o sea, aquí tú puedes ser lo que tú quieras ser ¿Sabes? Entonces también te da la posibilidad O sea, aquí también puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo Porque no todo el mundo es privilegiado de tener una familia con dinero O de tener a mamá, a mami, a papi para que te lo pague Etcétera Pero nada, que este país te brinda la posibilidad de trabajar en lo que tú quieras De tener tu propio dinero De estudiar la carrera que quieras Sin embargo, en mi país, en Cuba Era lo que te tocaba en la prueba de ingreso Y si te podías cambiar para otra carrera Pero ya, más nada Trabajar en Cuba era imposible trabajar porque era cuando te graduabas En lo que te tocaba trabajar, en donde te pusieran No podías estudiar lo que tú quisieras Ni trabajar donde tú quisieras Excepto que fuera un trabajo por ahí Por ejemplo, yo que hice pestañas Hacía queratinas Cosas así por la izquierda Que tengo que recargar que ganaba más que un profesional Porque mi mamá trabajaba en educación Y yo, que trabajaba en la casa En un día ganaba más que ella En un mes prácticamente, por así decir Segundo punto La comida Aquí hay millones y millones de variedades de comida Muchísima comida Tengo que decir que cuando llegué No me gustaba mucho algunas comidas Tenía como que adaptarme Por ejemplo No me gustaba el plátano maduro Porque me gustaba el de Cuba Pero ya después me adapté Y si me gusta No sé, aquí puedes comer lo que quieras Saludable, no saludable Todo Todo, 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 todo Sin embargo, en Cuba no había nada Nada, nada Tercer punto Cuidado personal Con cuidado personal me refiero a, por ejemplo Con respecto al acné Puedes comprarte cualquier producto Para eso Hay para todo tipo de pieles Lo que sea, señor Lo que es Cremas, perfumes De eso, todo Mientras que en Cuba No había Nada de eso Ni tiendas Ni donde ir a comprar tal cosa Nada de nada Esto es otra cosa que me encanta Y es el transporte Aquí el transporte es increíble Tanto como he escuchado en Madrid En España Que quiero ir el próximo año Si Dios me lo permite Sería una meta Que quiero que haya El transporte es espectacular en España Pero nada Aquí hay guaguas Hay trenes Hay aviones Por ejemplo Yo que voy mucho a Miami Me saco un vuelo Voy a Miami No estoy con esa Con ese impedimento De si quiero ir a tal lado Y no poder Porque el transporte Porque si el agua no pasa Porque si esto En Cuba para salir Era una candanga Te morías de la calor Una especie que había En todas partes Es de madre Y eso me gusta mucho De aquí Que si quiero irme para Miami Ya Me voy en un vuelo Me voy en una guagua Me voy en el tren Lo que sea Pero tengo transporte Además de que Uno también se puede comprar Un carro Todo el mundo Se puede comprar un carro Si trabajas Si reúnes Se lo puede comprar El carro es fundamental Aquí el carro Es los pies de uno Y se puede Aquí se puede Es que ya lo digo Aquí se puede conseguir Todo lo que quieras Enfócate Las diversiones Millones de diversiones Está por acá Por la Florida Está hablando Está aquí en Tampa ¿Cómo que se llamaba? El Bruce Garden Aquí hay de todo Caballero Aquí hay A donde tú quieras ir Parques Discotecas Todo Playa Hay muchas cosas Por conocer Experiencias Las cuales Yo no he cumplido Ni un por ciento Pero se puede conseguir Hay para todo Hay para todos Los precios Para todas Las clases Media alta Es espectacular En Cuba No había nada El parque Lenis Que No se compara Ni al parque Que tengo aquí En la esquina De mi casa Porque se destruyó Y porque No hay nada ahí A ver Allá no hay donde ir Es como Yo es que yo no sé Ni qué se hago hablando De Cuba Porque es que No sé Qué cosa buena Sacarle Pero algo bueno Lo voy a sacar A ver si De aquí al final Del video Puedo buscar algo Porque No sé si lo escucharon Pero me traigo La espalda De una manera increíble El ritmo de vida Es una persona Que me gusta Estar haciendo Cosas constantemente Y cuando no las hago Me frustro Como ahora mismo Estoy frustrada Porque quiero hacer Muchas cosas a la vez Quiero estar Todo el día Haciendo algo No puedo estar quieta Y el ritmo de vida Aquí me gusta muchísimo Porque No es para hacer Todos los días Es como que No te quedas quieta Todos los días Hay algo que hacer La vida aquí Es muy agitada Que a veces No es buena Para muchas personas Que sufren de ansiedad Y de cosas No es buena Porque Es como muy agitado Por ejemplo Yo los otros días Cumplí 19 Llevo para 20 Entonces yo no me lo creo Porque yo digo Ay si los otros días Tenía 18 Cumplí 19 ¿Cómo ya voy a cumplir 20? El tiempo se te va volando Esa parte no me gusta Pero el ritmo de vida Aquí me encanta Las personas Lo que haces Lo que puedes hacer Lo que no Todo me gusta No me quejo de nada No sé Es como que aquí No sé Todo es muy Divertido Frustrante Pero divertidamente frustrante Enfoque de la gente Bueno Del 80% De las personas Acá Como que El 80% De las personas Están enfocadas En metas En cumplir cosas En crecer En superarse Entonces Estar rodeada De personas Que tengan esa motivación Que estén pensando En cosas Importantes No en salidera En gozadera En whatever Pero que estén enfocadas Eso a uno Lo motiva Para crecer Para decirle Esta es una inspiración Para mí Yo quiero ser Como esa persona O yo quiero llegar A ese nivel Ese enfoque De las personas Me ayuda a mí A crecer como persona Que me aporta A yo poder Estar en esa misma posición De querer crecer De querer superarme Y I love it Los precios Aquí en cuanto A los precios Como ya lo decía Hace un rato Hay para todas Las clases Para los que No tienen mucho O los que Están en clase media O para los que Se pueden dar Cualquier lujo Y eso es lo bueno De acá Porque Por ejemplo Si en un mes Uno no está Muy bien Económicamente Y te quieres Comprar tal cosa Puedes ir Y comprártelo Pero más económico Hay de todo En todos los precios Habidos y por haber Y bueno Ya de paso Si quieren que les haga Un video Como que hago Un video De donde puedo ir A comprar que cosa Con tal presupuesto Me lo pueden dejar En los comentarios Que sería un reto Para mí Y una Una presión Para grabar Eso me gusta Porque Me da cosa Como ver Personas que no tengan Dinero Por ejemplo En Cuba Si no tenías Tanto dinero No te podías Comprar tal blusa No te podías Comprar tal perfume Si no tenías Ese dinero Porque costaba eso Y no había Rebajas de precio La vida saludable Con vida saludable Me refiero A que por ejemplo Hacer ejercicio Es súper bueno En todas las esquinas Hay jean Tú puedes tener Una vida saludable Y la jean Tiene la posibilidad De comprarte la comida Que desees Según si quieres subir de peso Si quieres bajar de peso Me aburre la monotonía Pero soy muy rutinaria Creo que se dice así En el sentido De que me gustan Mis cosas planificadas Como decir Por la mañana Me levanto Desayuno Me voy a jean Regreso Me baño Me maquillo Grabo videos para youtube No sé qué No sé cuánto Y ese tipo de cosas Es lo que me gusta Ese estilo de vida Esas cosas diferentes Y buenas Para hacer Y eso me encantó I love it por dos Ok Y por último La libertad De todo La libertad de expresión Aquí yo no tengo Miren Les voy a hacer una anécdota En Cuba Yo me acuerdo No voy a contarles Lo que quisiera contarles Porque Hay personas que van a ver Este video de mi familia Y se van a sentir un poco mal No mal por lo que voy a contar Porque no es nada malo Sino por Por la persona Que fuera a hablar Que va a ser triste Porque no está Falleció Pero bueno Por ejemplo Yo Quería Resin... Cag... En... Bueno Quería Mandar Para el co... No podía Porque mi mamá Trabajaba en educación Y no porque Que trabajara en educación Sino porque Ella no quería Que me pasara nada malo a mí Entonces como allá Por cualquier cosa Que tú dijeras No que si No me gusta esto Si no me gusta aquello Ya te vas presa O te regañan Una multa Mil cosas Por eso Yo no podía Decir lo que pensaba Además de que Al lado de mi casa Tenía un tremendo Comunista De mi Disculpe la palabra Pero era así Y tengo muchas Anotas que contar Sobre ese personaje Que no lo soporto Que nos hizo la vida Un yogur en mi casa Si quieren Historia también Déjenmelo en los comentarios Nos hizo la vida Un yogur en todos los aspectos Y por culpa de esa persona Yo no podía salir Afuera de mi casa Y decir Y me respondía Escanel Porque no podía Más bien por mi mamá Mi mamá no le importaba Tres carajos Pero más bien por ella Porque no quería Que me pasara nada malo a mí Pero tenía deseos Sin embargo aquí en Estados Unidos Yo puedo decir lo que yo quiera O sea No soy una persona Falta de respeto Pero es para que me entiendan A lo que me refiero Aquí yo puedo hablar De lo que quiera Puedo opinar De lo que quiera Puedo pensar diferente A los demás Que no va a pasar nada Por eso Y eso me encanta De Estados Unidos Que cada persona Es libre de pensamientos De libertad de todo Y me encanta Me encanta Cómo la gente Tiene un enfoque Diferente a las cosas Para finalizar Con lo que quería Mostrarles en este video Es De que quería que supieran Yo sé que lo saben Porque es que es obvio Pero quería que Desde mi experiencia Supieran Cómo es la vida En Estados Unidos Es bien complicada Tengo muchas cosas Negativas que decir Pero negativas Para las personas Que están adaptadas A vaguear Que no les gusta Salir adelante Que se conforman Que son conformistas Para esas personas Hay cosas difíciles Sin embargo Para personas Que tienen ganas De salir adelante De crecer De prosperar De mejorar No se les va a ser difícil Va a ser frustrante Porque todo proceso Es frustrante Pero Nada es imposible Hay momentos Que me siento super mal Que estoy super deprimida Porque quiero cosas Que no he podido lograr Pero Pienso Hace un año Quería tal cosa Quería hacer esto Quería hacer lo otro Y ya hoy lo tengo Entonces De aquí un año Eso que estoy diciendo Ahora que quiero tener Lo voy a tener Todo es cuestión de tiempo Confiar en Dios Y no es confiar en Dios Porque no le vas a dejar Todo en manos de Dios Es enfocarte Y cada día Dar un pasito Que te lleve más A eso que quieres Ahí tengo que mostrarle Que me abrí un piercing No, mentira Es una cosa que se engancha Bueno, que ustedes Hermosas, bellas y preciosas Hasta que haya sido El video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en su comentario Que les pareció Estas Diez Cositas Que les mencioné Acerca de Por qué Me gustaría Que todos Los que estuvieran Viendo este video Vivieran en Estados Unidos Es un país Espectacular Creo que Que todos lo saben Y nada Recuerden que lo hacemos mucho Reglame un like Si te gustó el video Compártelo Coméntalo No sé Comenta cualquier cosa Un corazoncito Algo que yo te voy a estar respondiendo Y nada Nos vemos en el próximo video Que debe ser el jueves I love you so much